Ahora que estoy conociendo a Andrés... ¡Oh, Dios mío! Ve qué bonitos ojos tienes. A ver, te voy a quitar. Dale, dale. Ay, no sé qué le voy a decir. Esto está poniéndose color de hormiga. Espero volver a tener una cita con ella. Según ella, le vendió la idea a Carla de que sí, se vistió como Carla. Le dijo, se dejó rayar. Este tribunal se va a poner buenísimo. Muchas cosas tengo que decir. Un trago, le voy a dar o dos, porque, hijo de... ¡Pregúntelo! A ver, dime qué dije. Yo me acuerdo perfectamente. Y dijiste que estabas harta de Bernadette. Ay, vale. Ella decía que ya no aguantaba a Bernadette. Pues es que ya no hay más. Y ahora resulta que andas muy pegada con ella. Yo no puedo creer que mi mejor amiga haya resultado, pues, así de falsa. Ustedes saben que hoy es el día más importante de la semana. Hoy se elegirá al expulsado de Amor en el Aire. ¡Ay, amor! ¡Amor en el aire! ¡Ay! 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 ¡Ay!